hola amigos de crearte cómo están el día de hoy vamos a hacer otro arte óptico voy a explicar en estos ejercicios sencillos la importancia que tienen las líneas cóncavas y convexas esto para crear volumen sin necesidad de sombrar nuestras formas y las cuales vamos a utilizar en nuestro ejercicio siguiente vamos a comenzar por trazar una línea ondulada a partir de la cual vamos a trazar círculos un tanto aplastados grandes y pequeños de los cuales van a salir nuestras líneas cóncavas o convexas dependiendo del lado que lo vean vamos a repetir la forma como pueden ver en el ejercicio pueden cambiar la dirección también pueden cambiar el grado de grosor reduciendo su línea traten de que sus movimientos sean sueltos de manera que les quede más uniforme pueden inclusive crear planos con ellas es decir que se yuxta pongan unas a otras en este siguiente ejercicio vamos a comenzar con una especie de espina de la cual van a empezar a salir las líneas cóncavas alrededor de ella repetidas veces vamos a ir generando varios planos haciendo que nuestras imágenes de la parte de atrás sean más pequeñas es importante que su línea surja nuevamente a partir de la unión de las anteriores esto para que les quede más uniforme pueden generar infinidad de patrones aquí el punto de la mitad de las anteriores punto es utilizar líneas cóncavas y convexas como relación de volúmenes, los invito a experimentar y que compartan con nosotros imágenes de sus trabajos para que podamos mostrarlas en nuestro siguiente vídeo.